El Cielo Oriental Y puso en mis manos la mujer soñada mujer como tú El Cielo Oriental me dio su sombra, me dio su luz Calor de verano, un sol radiante y un mar azul Me regaló estrellas y mil cosas bellas vestidas de tul Y puso en mis manos la mujer soñada mujer como tú Y es que me estoy enamorando de ti Y es que sin ti ya no podría vivir Me acostumbré a tenerte junto a mí Y es que no hay vida si tú no estás aquí Y es que me estoy enamorando de ti Y es que sin ti ya no podría vivir Me acostumbré a tenerte junto a mí Y es que no hay vida si tú no estás aquí Música El Cielo Oriental me dio caminos por conocer Me dio sus pueblos con su natura al amanecer Y por donde vaya siempre mis canciones al mundo diré Que allá en el oriente dejé mil amigos y encontré un querer Y es que me estoy enamorando de ti Y es que sin ti ya no podría vivir Me acostumbré a tenerte junto a mí Y es que no hay vida si tú no estás aquí Y es que me estoy enamorando de ti Y es que sin ti ya no podría vivir Y es que sin ti ya no podría vivir Me acostumbré a tenerte junto a mí Y es que no hay vida si tú no estás aquí Y es que me estoy enamorando de ti Y es que sin ti ya no podría vivir Y es que sin ti ya no podría vivir Y es que sin ti ya no podría vivir Y es que sin ti ya no podría vivir Y es que sin ti ya no podría vivir Y es que sin ti ya no podría vivir